AM1600, Armonía. Hola, 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 ¿qué tal, qué tal, qué tal? Muy pero muy buenas tardes, noches casi ya. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Doble Falta en AM1600, Radio Armonía. Son las 19 horas, un minuto en toda la República Argentina. Está fresquito, está lindo afuera, la verdad que no sabemos si estamos en invierno, en primavera, en otoño. La verdad que estábamos esperando ya para esta época un frío terrible como el año pasado me tocó pasar más o menos para esta época la final del reducido contra Defensores Belgrano en el Aboy Urquiza frente a Defensa de Belgrano, ya en el Bajo Belgrano, un frío así esa noche, pero bueno, acá está bastante lindo, 19 horas, 2 minutos ya en toda la República Argentina, mi nombre es Jonathan Malinowski, como siempre, todos los lunes 19 a 20 horas, doble falta, y ya a partir de la semana que viene, doble falta, edición Copa América, más allá que vamos a seguir con información de primera y del ascenso, pero ya la semana que viene arrancamos con toda la info de la Copa América, porque se pone caliente la cosa, cosas que pasaron en Brasil, cosas que hay en la selección argentina, lesiones, ahora vamos a estar hablando un poquito de eso, pero si se quieren comunicar con nosotros, 4716-6495, 4716-6495 o 4716-2279, 4716-2279, los saludos del otro lado de la pecera, el señor Damián Orellana, como siempre, puesta en el aire, y operación técnica, siempre, 5, 5, 10 puntos, manos pulgares arriba, en la producción, como corresponde, desde sus domicilios, el señor Elian Milicay, el señor Gustavo Ángel Galeano, como corresponde, ahí en todas las redes sociales, ahí publicitando el programa, siempre 10 puntos, si se quieren vernos, www.am1600armonia.com, la página oficial de la radio, redes sociales, AM1600armonia para Facebook, Twitter e Instagram de la radio, y doble falta 2 para Twitter e Instagram del programa, ahí van a tener toda la información, de a poquito, ya vamos a ir incorporando gente, sí, porque de a poquito se va a ir llenando la mesa, por ahora estoy solo, pero de a poquito, aspirantes a periodistas van a estar acompañándome en la Copa de América, y bueno, el señor Coco Delaudo, que el lunes 17, ya que es feriado, va a estar acá en la mesa conmigo, junto con el señor Leandro Vireni, que por ahí, y un invitado sorpresa, no lo voy a estar diciendo quién es, pero va a venir una persona más para debatir sobre lo que va a ser la primer fecha de la Copa América, pero vamos a pasar, ¿sí? Porque mañana, 15, 30 horas, la Argentina, pero sub-20, en octavos de final, va a estar enfrentando a Mali, me parece que me estuviese nombrando a mí, no, no, hay un país que se llama Mali, y bueno, Argentina va a estar enfrentando 15, 30 horas, y espera rival, ¿sí? En cuartos de final, el conjunto italiano que le ganó 1 a 0 a Polonia, ¿sí? Al anfitrión, Italia espera el ganador de Argentina y Mali, en este caso, el seleccionado argentino, va a tratar, ¿sí? Tras la derrota frente a Corea del Sur, en la fase de grupos, va a tratar de imponerse, y todavía no hay equipo confirmado, pero seguramente va a ser exactamente el mismo que venció a Corea, que perdió, perdón, frente a Corea del Sur, y ya lo vamos a estar buscando y lo vamos a estar diciendo cuál fue el equipo titular, pero mañana va a estar jugando el conjunto de Batista, por los octavos de final del equipo de la Copa, ¿sí? Del Mundial, ya, sub 20 en Polonia, allá en Polonia, ¿sí? Allá en Europa. Pero también, ¿sí? Vamos a estar hablando un poquito de la selección argentina, porque hoy se conoció, tras la lesión de Ezequiel Palacios, ¿sí? Que tuvo un desgarro y que no llega a lo que es la Copa América, se conoció quién va a ser el nuevo jugador que va a estar en la lista de 23. Estamos hablando, nada más y nada menos, que Guido Pizarro, ¿sí? El jugador que está jugando actualmente en el América de México, ¿sí? No se nombró, ¿eh? Porque nosotros habíamos nombrado a Nacho Fernández, habíamos nombrado a Lanzini, habíamos nombrado a La Mela. Entre esos tres era el que iba a estar el convocado en su lugar. No, todo lo contrario, la verdad que lo sacó de la galera, estaba entre los 40 convocados, Guido Pizarro va a ser el jugador, ¿sí? El conjunto viene de América de México. El número 5, ¿sí? Necesitamos un 5 más. Yo recriminaba un 5 más, me escuchó Scaloni. Y bueno, Pizarro va a ser el jugador que va a estar en la lista de 23 convocados. Un recordatorio, hoy la selección argentina estuvo entrenando, ¿sí? El día viernes, 21 horas, va a estar jugando frente a Nicaragua, se va a estar despidiendo de aquí de Argentina. En este caso, el seleccionador argentino tiene algunos jugadores tocados. Uno de ellos es el Kun Agüero, nuevamente, con una pequeña molestia en la rodilla, pero no hay para alarmarse, todavía faltan más de 15 días para que el partido frente a Colombia, el día sábado 15 de junio, a las 18.30 horas, Argentina. Imagino yo, un tentativo, este equipo que puede llegar a poner el día viernes, que se estuvo hablando y que se va a seguir hablando. Seguramente va a ser con Marchesin en el arco, atención, ¿eh? Porque todos pensaban que iba a ser Andrada Guarmani. No, 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 no. Hoy probó con Marchesin en el arco. Arco, Sarabia, Otamendi, Funes, Mori y Tagliafico. El doble 5, Guido Pizarro y Guido Rodríguez. Más adelantados, Messi atrás del número 9, que fue Lautaro Martínez. Por derecha, Dybala y por izquierda, el huevo Acuña. Esos fueron los 11 que probó en el día de hoy Leonel Escaloni. Así que atención, ¿eh? Marchesin, que parecía que iba a estar como tercer arquero, aparece como arquero titular. Yo no coincido con el entrenador, pero bueno. Veremos, esperemos que el arquero que esté en el arco reaccione y esté bien. Pero bueno, veremos cómo se va a plantar el conjunto argentino, que el día viernes, 21 horas, si no me equivoco, es en Mendoza, va a estar jugando frente a Anikawa en lo que va a ser el partido despedida antes de la Copa América que se va a disputar en Brasil. Pero bueno, vamos a pasar rapidito, si eso era lo que teníamos para hablar de lo que era la selección argentina y la selección sub-20. Vamos a pasar a hablar un poquito y rapidito a la primera división C, ¿sí? Hoy vamos a arrancar de la C, vamos a pasar por la D, después vamos a ir a la B metro y vamos a terminar en la B nacional y en la Copa de la Superliga sobre el final, porque tenemos mucha, mucha información. Pero primero, antes de hablar de la primera C, vamos a hablar con el señor Mateo Chicharito Martín, que nos hizo un informe, ¿sí? De cómo va a ser el nuevo ascenso en México, ¿sí? Porque reformaron el ascenso, no sé si me hace acordar acá el fútbol argentino que cambian el ascenso todo el tiempo y hacen a su antojo. Así que, señor Mateo Chicharito Martín, lo escuchamos con su informe. Buenas tardes a la gente de Doble Falta y ahí a toda la mesa, Johnny. Hay cambios importantes para la temporada que viene en el ascenso mexicano. Por empezar, van a ser 15 equipos, todos con derecho a ascenso, los 15. Y lo más importante es que el equipo que gane de visitante no va a sumar 3 puntos, sino que va a sumar 4. 4 puntos suma el equipo visitante que gane la jornada. El campeonato va a arrancar el 23 de julio, esa semana, y luego la final va a ser el 7 de diciembre, una semana antes que termine el torneo de primera división. También la Copa MX va a ser anual, va a arrancar el 23 de julio, o sea, el campeonato arrancaría el 26 del ascenso y la fase de grupo va a tener en diciembre y el 14 o 15 de abril va a ser la final. Así que esas son las novedades por el momento. También comentar que te había dicho que un gran de Europa va a venir a México. Estamos hablando del amistoso que van a tener Atlético San Luis y Atlético Madrid del Cholo Simeone el 3 de agosto a las 7 de la tarde, un día sábado. Esto se debe a que ambos equipos son filiales. El Atlético San Luis es filial del Atlético Madrid de acá en México. Así que van a venir a jugar al amistoso de pretemporada, ya que el equipo del Cholo va a ser pretemporada en Estados Unidos y acá en México. Así que esas son las novedades por el momento, amigos. Yo te mando un abrazo muy grande y que tengan un gran programa. La verdad que no estaría entendiendo por qué en el fútbol de ascenso en México, nosotros nos quejamos un poquito acá en Argentina, y en México están bastante más complicados porque le dan un punto más al equipo que gane de visitante. Cuatro puntos, la verdad que... O sea, si empatan que van a sumar dos o va a sumar uno, sí, me imagino que va a sumar uno. Y si pierden no suma absolutamente nada, pero si gana de visitante va a haber mucha complicación eso con el tema de si tiene que... Está justamente el primero contra el segundo, hay tres puntos de diferencia y el visitante está segundo a tres puntos del primero y si llega a ganar el visitante se le saca cuatro puntos. O sea, lo pasa. O sea, es medio, medio complicado. Pero bueno, veremos cómo se va a terminar resolviendo eso en México. Más allá que no nos concierne, el señor Mateo Chicharito Martín va a seguir saliendo al aire. Mucha gente que dice, ¿por qué el ascenso? ¿Por qué el ascenso? Porque por ahora Diego Armando Maradona sigue siendo de Té de Dorados y acá en Argentina suena muy fuerte en Nueva Chicago. Así que atentos, gente hincha del Torito de Mataderos. Cada vez más cerca y cada vez más fuerte suena el nombre de Diego Armando Maradona para que sea director técnico del conjunto de Nueva Chicago. Vamos a pasar entonces, ahora sí, a la primera división C, como veníamos hablando. Porque ayer hubieron dos partidos. Vamos a pensar primero por el conjunto del Doque, ¿sí? De Dock Sud. Que ayer, la verdad, como visitante jugó un partido bastante paupérrimo, ¿sí? El señor Miguel Flores González, como siempre, nos mandó su audio. Victoria del conjunto de Villa San Carlos 2 a 0 frente al Doque, frente a Dock Sud. Obligado el Dock D local, metiendo dos goles, como por lo menos llegar a los penales. Pero bueno, el señor Miguel Flores González, con toda la información del Dock, ¿cómo le va, Miguel? ¿Todo bien? Muy, pero muy buenas noches. La tarde del día domingo no fue la que tenía planeada en la mente de Ariel Perdichisi y sus dirigidos. Por eso el Dock cayó conductualmente derrotado 2 a 0 ante Villa San Carlos en lo que fue la primera semifinal del torneo de la primera división C que depositará el tercer ascenso a la B Metropolitana. Un partido que en el primer tiempo fue muy pobre, muy chato, donde no hubo situaciones de riesgo y todo se jugaba a 25 metros. Ya en el segundo tiempo, y con el ingreso de Samuel Portillo, desde el banco de suplentes, Jorge Vivaldo lo hizo ingresar y este delantero marcó la diferencia para los dos goles en 5 minutos. Cerrar, diría yo, me atrevo a decir, la serie, más allá que todavía quedan 90 minutos por parce. Este Dock Suke dejó una triste y pálida imagen luego con la expulsión de José Montiel, insólitamente, tras un manotazo al rival. Y también, posterior, con la expulsión de su número 8, Risco, dejando a los dos planteles con 10 jugadores. Pero así todo, el conjunto celeste marcó la diferencia y se quedó con la primera semifinal. Y bien, aunque pudo haber convertido más goles, pero por no ser de una de las figuras del Dock en este campeonato, como lo es Lisandro Mitre, tan solo fueron dos goles de ventaja. Ahora, la revancha se jugará el próximo día sábado, en el Estadio de los Emirantes, donde, sabiendo que con un empate, le alcanzará al conjunto de Jorge Vivaldo para acceder a la final y dejará, una vez más, con las manos vacías, al pueblo de Arcenero. Dock Zula tiene difícil, una semana larga, habrá que mejorar y planificar bien cómo se intentará llegar a por lo menos los dos goles que tiene ahora de desventaja en el tanteador, pero no imposible. Ahí pasaba al señor Miguel Flores González. Excelente el informe. Justamente, veníamos hablando y comentando con algunos colegas, el Dock era favorito junto con la Ferrer al ascenso, fueron los dos equipos que mejor quedaron ubicados, y Vivaldo, la verdad, están haciendo un trabajo excelente en Villa San Carlos, había estado en el torneo pasado, en la temporada pasada, en la B Metropolitana, tras el descenso de Villa San Carlos, quiere volver rápido el conjunto de La Plata a la primera B Metropolitana, pero el conjunto del Dock no va a querer quedarse afuera de la final, va a ser un partidazo sábado, 15, 30 horas, hasta ahora, si no lo cambia el conjunto, si no lo cambia la AFA, no el conjunto, sino la AFA, si no lo cambia la AFA, por ahora, sábado, 15, 30 horas, en Avellaneda, ahí en el Dock va a estar jugándose, el partido para ver quién juega la final del reducido. Mientras nos tratamos de comunicar con nuestro amigo y colega, el señor Luciano Plosa, porque él siempre muy amable, se de estos minutos para doble falta, vamos a publicitarlo, porque el partido entre Excursionistas y La Ferrer es publicidad de Todo Varillas, es promocionado por Todo Varillas, la mejor madera en calidad, búscala en Todo Varillas, te armamos cunas, sillas y demás. Además, hacemos entregas a domicilio, llama al 4712-6477, 4712-6477, y hacernos tu pedido, de lunes a viernes, de 8 a 18 horas, Todo Varillas, la mejor madera en calidad. Un saludo para el señor Fernando, que siempre nos tiene en vista, la verdad le mandamos un saludo, como corresponde, siempre está ahí con nosotros, publicitando para doble falta, cada vez aumenta más la cantidad de clientes, por lo menos nos ha llegado esa información. Mientras seguimos intentando comunicarnos, excursionistas y la Ferrer igualaron 1 a 1, en lo que fue la transmisión de área ascenso, en el día de ayer, gran transmisión, con los relatos de Mariano Noriega, los comentarios de Julio César Martín, y en los vestuarios, como corresponde, Luciano Plaza y Brian Vergara, y aquí, en Estudios Centrales, el gran Salvador Tucci, que les mandamos un saludo a todos. Mientras, bueno, se ve que está complicado, vamos a escuchar, mientras tanto, lo que grabó él, porque él estuvo con tres jugadores del conjunto, del conjunto de la Ferrer. Primero vamos a escuchar a Lucas Scarnato. Hay un... Vamos a escucharlo. Bueno, por suerte, tuvimos ya una parra que deja abierta la llave para definir el plan. ¿Pudieron demostrar el juego que se desviciaron hoy? No, no, porque es muy difícil esta cancha, estamos acostumbrados, y ojalá, y ojalá, y ojalá, y ojalá, por último, en cuanto a la confianza del jugador, ¿cuántos son? Muchísimo, en cuanto a la confianza, muchas, pero a mí, es el sacrificio. Después, si vienen los goles, muchos de los goles, me están dando de placer los goles, feliz por mí, por mi familia, que siempre espera que me guste bien, y por mis compañeros, que confían en mí, realmente, y siga bien, así que bueno, feliz por eso, y siempre dejando de sumar, para cumplir, y siempre hablo de lo mismo, ahí pasaba Lucas Escarnato, con un poquito de inconvenientes, técnicos en ese momento, pero vamos a escuchar, a Juan Ferreira, el sílateral derecho, y el papá, justamente del bebé, que se quemó, que veníamos hablando, hace semanas atrás, así que también vamos a escuchar, la palabra de Juan Ferreira. Bueno, nos encontramos con Juan Ferreira, la verdad que, un valioso empate, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, partido muy duro, pero creo que fue, un resultado justo para los dos. ¿Cómo está Milo, primero, para antes de hablar de fútbol? Bien, bien, gracias a Dios, ya está muy bien, seguimos con los controles, ayer en el alta estamos en casa, pero hay que seguir con los controles, él ya está, ya está mucho mejor, y hay que seguir con, con el proceso, de crema, de curación, pero gracias a Dios, muy bien. De acá a la revancha, ¿cómo ves todo? ¿Cómo siente el equipo? ¿Cómo estaba el vestuario, cuando terminó el partido, cuando ustedes entraron al vestuario? No, estábamos tranquilos, estábamos tranquilos, sabíamos que veníamos a una cancha difícil, con un rival muy duro, con buenos jugadores, y sabíamos que algo nos teníamos que llevar. vinimos a buscar el triunfo, bueno, no se pudo, pero nos llevamos un empate, que creo que, que nos queda mejor a nosotros, que a ellos, que ahora tienen que ir a la, ¿se imaginan el clima que va a haber el sábado? Sí, sí, la gente está apoyando mucho, está muy ilusionada, así que nosotros, vamos a, a dar todo por pasar esta, muchas gracias, y lo parlo que se viene, gracias. Ahí las palabras de Juan Ferreira, lateral derecho del conjunto de la Ferrer, y por último, Leonardo Domínguez, el primer central, también del mismo conjunto, también de la voz de Luciano Plosa, así que también lo escuchamos. Bueno, tenemos a Chori, Leo Domínguez, después de, ¿valió suerte Chori, de cara a la revancha? Sí, por supuesto, por supuesto, rival durísimo, la cancha complicadísima, y arrancar perdiendo, y bueno, levantar el partido, creo que fue súper importante, en lo anímico, y en lo grupal, creo que en lo grupal, demostramos de que, de que las circunstancias adversas, nos potencian, y bueno, hoy intentamos, llevarnos un triunfo, pero bueno, creo que el empate, como se dio el transcurso del partido, fue justo, y nos vamos a definir en nuestra cancha, que es muy importante. Se lo notaba tranquilo a los chicos, sabiendo que se juegan 180 minutos, y no que se definían los 90. Sí, tal cual, tal cual, sabemos de que es un partido especial, son dos partidos, donde tenés mucho tiempo, para revertir una situación adversa, pero bueno, hoy era importante, no irnos perdiendo esta cancha, y bueno, para definir lo de local, y bueno, sabiendo el potencial que tenemos por ahí, en nuestra cancha, con nuestra gente, así que bueno, esperemos de que el sábado estemos bien, y podamos hacer el partido que queremos. ¿Se puede extraer un poco del marco que va a haber, o de la ansiedad del hincha del AFE, por llegar a una final, después de tanto tiempo, según uno como jugador? Sí, para eso estamos por ahí, la gente que hace mucho tiempo que está en el club, para transmitirnos, esa serenidad, y nosotros como grandes, que podamos estar adentro de la cancha, transmitírselo a los demás, y hacer un equipo que esté de temple, en la situación del marco de la cancha, esperemos de que esté peor que el otro día de gente, y nosotros poder regalarle lo que la gente quiere, una final, y bueno, pero sabemos que va a ser duro, como hoy, y estamos preparados para afrontar esa final. Bueno, mucha suerte, y lo mejor para lo que viene. Gracias, muchas gracias. Ahí las palabras de Leonardo Elchori Dominguez, como dice el señor Lucho Plaza, vamos a hacer una cosita, 19 horas, 22 minutos, vamos a una pequeña tandita, y después volvemos con más doble falta. Inicio espacio publicitario. ¿Querés ser relator deportivo? Preparate junto a los mejores. Walter Nelson, Fabio Pippi Novello, Leonardo Gentili, Juan Manuel Ponce, entre otros. Y comenzá a relatar con nosotros, desde que obtenés el diploma. Informes al 0800-888-1474, o en Sabatini, o en Sabatini, 4991, caseros. Escucha por internet, para todo el mundo, a través de www.am600armonia.com. Estudiá periodismo juniors en el Instituto ISPED. A partir de los 13 años, viví la experiencia de ingresar a nuestros estudios propios de radio, televisión y gráfica. Informate al teléfono 0800-888-1474, o personalmente, en Sabatini, 4991, caseros. Comunicate a nuestros teléfonos, 4716-6495, o 4716-2279. Inscribite en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo, y compartí junto a los docentes de programas en radio y televisión, revistas y diarios. Sabatini, 4991, caseros, 0800-888-1474. También puedes inscribir mediante nuestra web, www.periodismodeportivo.com. ¡Te esperamos! Fin. Espacio publicitario. Solo la radio puede acompañarlo donde usted vaya. Por eso, AM1600 Radio Armonía es su permanente compañía. Segundo bloque de doble falta, 19 horas 25 minutos en toda la República Argentina. Vamos a pasar a la primera división D, porque ya se conocen quiénes son los rivales, días y horarios, aparentemente, de la final para la clasificación al ascenso, el segundo ascenso de la primera C. Liniers y Centro Español igualaron 0 a 0 en el partido de vuelta. Lo que había pasado era que Liniers había ganado 2 a 0 en el partido de ida. Mi equipo que yo considero que puede llegar a ascender, el que yo había dicho la semana pasada que era candidato, clasificó a la final del reducido. No tanto por el lado del conjunto del señor Mateo Chicharito Martín, que había dicho que Argentina de Rosario iba a clasificar a la final, pero también me dijo que Real Pilar podía llegar a clasificar. Pero también me tiró de que Real Pilar era su candidato. Igualaron 0 a 0 en la ida, igualaron 0 a 0 en la vuelta, y por penales el conjunto que eliminó a Vélez en octavos, en 16avos, perdón, de final de la Copa Argentina, el que está haciendo victoria, Real Pilar se clasificó a la final del reducido. Entonces quedó conformado de la siguiente manera, Real Pilar terminó cuarto en el campeonato y Liniers terminó segundo en el campeonato. ¿Esto qué significa? Real Pilar en el partido de ida va a jugar como local en Pilar, en el estadio que hacía Fénix en su momento de local. Va a ser local ahí el día por ahora. Por ahora, si no lo cambia la AFA, el día sábado 14.30 horas en la cancha de Pilar, allá en el municipal de Pilar, 14.30 horas frente a Liniers y después va a estar visitando allá en San Justo, en la cancha de Liniers, Liniers recibiendo a Real Pilar. Como siempre, en este caso no hay ventaja deportiva, más allá del conjunto mejor ubicado, en este caso Liniers, pueda definir de local el hipotético ascenso. Pero si hay resultado global empatado, van a definir de punto el penal como pasó en todas las fases del reducido. El segundo contra el tercero, perdón, yo dije el segundo contra el cuarto, no, el segundo contra el tercero, porque Argentinos de Rosario terminó la misma cantidad de puntos que Real Pilar, pero con diferencia de gol más amplia la del conjunto de Pilar. En este caso entonces, Pilar va a estar recibiendo a Liniers y Liniers recibiendo a Real Pilar por ahora el día sábado, 14.30 horas si no lo cambia la AFA, ¿no? Ya nos tiene más que acostumbrados esto de la AFA, que cambian los horarios a último momento. Mientras tratamos de comunicarnos a nuestro señor amigo y querido el señor Leandro Vireni, que está en la cancha de Esportivo Italiano o viajando hacia la cancha de Esportivo Italiano, la B Metropolitana es auspiciada por Autoradio El Roli. Realizamos tareas de electricidad, audio, alarma, mecánica en general polarizado. Su consulta no molesta, acercarte a Pedriel 4975 en Villa Lynch o llamanos al 15-6361-4237 15-6361-4237 Pedriel 4975 Esto es en Villa Lynch. Ahí va a estar el señor Raúl Moreno, ¿sí? Hablan de que lo llamaron, vienen de parte de Doble Falta y, bueno, él va a saber muy bien si ustedes le preguntan, no va a tener absolutamente problema siempre en atenderlo, ¿sí? Un abrazo a Raúl que siempre confía en nosotros. Sí, vamos a hablar porque mientras tratamos de comunicarnos con el señor Leandro Vireni, Colegiales quedó afuera, ¿sí? del reducido, o sea, de la final, ¿por qué? Porque en el partido de ida el conjunto de Santelmo, el conjunto rival del Doque, ¿sí? El partido clásico, le ganó 1-0 como visitante a Colegiales en el partido de ida y en el partido de vuelta se le había complicado porque a los 8 minutos Tolosa había puesto el 1-0 para el conjunto visitante, para el conjunto de cole, que por el momento se estaba llevando el partido a penales y a casi 20 minutos del segundo tiempo Zarco con una definición muy mal marcó en ese momento Colegiales puso el 1-1 definitivo aunque Cole intentó, intentó, intentó no le encontró la vuelta para dárselo vuelta al conjunto de Santelmo y lo que pasó es que Santelmo va a estar jugando la final, ¿sí? Para el ascenso al reducido para el ascenso, perdón a la primera B nacional sí, estamos hablando del quinto ascenso Barraca Central Estudiantes Buenos Aires Atlante y Riestra lograron el ascenso de forma directa Deportivo Español descendió a la primera C y el quinto ascenso se va a definir entre Santelmo y el ganador de Acasuso y Old Boys que en el día de hoy 21-10 y con arbitraje de Mauro Biasuto va a estar enfrentando a Acasuso y Old Boys en el partido de ida igualaron uno a uno seguimos tratando de llamarlo uno a uno este igualaron en el partido de ida y hoy tiene toda la chance tanto Acasuso de levantar un poquito su nivel como de Old Boys de seguir manteniendo el mismo que viene jugando hace partidos este atrás un conjunto de Old Boys este que aparentemente va a repetir exactamente el mismo equipo que le ganó este que empató perdón frente a Acasuso y en este caso el conjunto de Acasuso también repetiría equipo eso por lo que es la B metropolitana mientras esperamos un ratito si este aparentemente están ocupados los chicos deben estar viajando deben estar ahí preparando todo para la transmisión de Old Boys TV vamos a pasar a la B nacional porque se jugó el partido de ida de la final del reducido esto que significa el segundo ascenso ya espera Arsenal ya va a jugar la Superliga del año que viene el segundo ascenso a la primera división a la Superliga lo están disputando entre Central Córdoba de Santiago del Estero y Sarmiento Junín hace un ratito en el show de Vélez lo estaban nombrando porque Central Córdoba de Santiago del Estero con un golazo otra vez de quien más estamos hablando de Javier El Bicho Rossi se puso en ventaja y mirá con el minuto a falta de 12 minutos para que termine el partido Sarmiento Junín puso el empate y el próximo fin de semana por ahora sábado 19 horas en el estadio de Cemento allá en Sarmiento de Junín van a estar jugando Sarmiento de Junín Central Córdoba de Santiago del Estero para ver que se define este el segundo ascenso a la B a la B perdón a la Superliga y esto tiene la posibilidad de Sarmiento de Junín de volver tras dos temporadas en la B nacional y Sarmiento y Central Córdoba de Santiago del Estero de si gana su partido de lograr su segundo ascenso de forma consecutiva porque viene de ascender de forma rápida del Federal A a la B nacional y ahora tiene toda la chance de ascender a Primera División hace mucho tiempo que en Primera División no hay un equipo santiagueño disputando en Primera División en la Superliga pero bueno tiene toda la chance del conjunto de Central Córdoba como el de Sarmiento porque no tienen en este caso tienen posibilidades los dos si termina el resultado en Global en este caso no hay ventaja deportiva como venía sucediendo tanto en las cuartas finales como en las semifinales en este caso Sarmiento de Junín no va a resolver el partido si termina igualado el partido en el Global si hay igualado va a haber penales por ahora sábado el próximo fin de semana el sábado 8 de junio 19 horas en el estadio de Cemento allí en Junín el conjunto de Sarmiento va a estar recibiendo al conjunto de Santiago del Estero pasamos rapidito rapidito porque son las 19 horas 34 minutos a la Superliga porque vamos a estar hablando un poquito de lo que fue el partido de ayer de este de Boca y Tigre Tigre como está en la B Nacional se consagró campeón de la Superliga y este logró la clasificación a la Copa Libertadores algo extraño que venía sucediendo por ahí en otros países no sucedía aquí en Argentina no había sucedido jamás este un equipo que había descendido este no 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 logró este nunca jugar la Copa Libertadores más allá de que estuvo clasificado o que estuvo cerca de clasificarse en este caso le dieron la oportunidad que si salía campeón de la Copa de la Superliga conjunto dirigido por Pipo Gorosito tenía la posibilidad de de jugar la Copa Libertadores no solo que no solo que intentó sino que lo logró o sea salió campeón le ganó nada más y nada menos que a Boca 2 a 0 en un partido en el cual Boca no jugó mal porque Boca este tuvo las las chances si el Pipa Benedetto este erró casi 8 situaciones claras de gol tuvo Boca de las cuales 5 pasaron por el pie de Darío Benedetto no tiene suerte desde el partido desde el 11 de marzo veníamos hablando con Facu Citadino que no viene haciendo goles de jugada y hoy este Darío Benedetto dejó una frase atento a los hinchas de Boca esto porque Darío Benedetto aparentemente aparentemente pudo ser según él el último partido que jugó con la camiseta de Boca así que vamos a estar atentos a lo que puede llegar a pasar con él con Pavón con Nández y con Almendro así estos 4 jugadores que acabo de nombrar pueden emigrar a diferentes equipos y con esto libera un poquito Boca algunos jugadores y atención porque hay 4 jugadores que están muy cerca de vestir la camiseta de Boca estamos hablando primero de uno es Maxi Mesa si Maximiliano Mesa nosotros en la otra radio habíamos sorteado una camiseta de Maxi Mesa de Independiente en este caso estaría todo casi acordado porque Alfaro le dijo a Burdizzo que sí o sí quería ese jugador y en este caso Burdizzo se lo mostró Angelisi porque están yendo hacia Blanda a una conferencia de la FIFA y Angelisi dio el visto bueno aparentemente tanto Mesa como los dirigentes de Boca están de acuerdo en imponerse a negociar no es una negociación fácil pero Boca la plata la tiene así que aparentemente sería uno de los primeros refuerzos otro de los jugadores que se nombraron en el día de hoy es Eduardo el Totosalvio ex jugador de Lanús muy probablemente también se están haciendo negociaciones con el Benfica para resolver este tema contractual tema de plata pero podría hacer también refuerzos de Boca y otros dos nombres que surgieron uno es el de Matías Silvestre ex jugador de Boca defensor central 34 años le ofrecieron tras la salida de Goltz porque ahora en junio Goltz va a estar no va a ser más jugador de Boca sino que Boca lo vende y Boca va a buscar un central aparentemente estamos hablando de Paolo Goltz en este caso el jugador de de Boca no va a estar no va a estar más en Boca y va a venir aparentemente le hicieron la oferta a Matías Silvestre ex jugador de Boca 34 años para poder volver a vestirse la camiseta del conjunto de Alfaro y por último uno de los jugadores que también está sondeando Boca es aparte de Rossi aparte del jugador de la Roma el ex jugador de la Roma que estás viendo algunas ofertas que tiene de Europa y de Estados Unidos más precisamente están hablando con Rigoni Emiliano Rigoni también ex jugador independiente que actualmente está en el Zenit de Rusia y que no tiene continuidad tampoco en el conjunto ruso tiene toda la posibilidad de jugar en el conjunto Genese estos son todos por ahora rumores posibilidades hay plata hay en Boca así que vamos a ver qué es lo que termina resolviendo por lo menos a Max y Mesa lo quieren para el 17 de junio que vuelven a los entrenamientos 19 horas 40 minutos podemos ir a un pequeño cortecito una música una canción para relajarnos un poquito y enseguida volvemos con más doble falta Inicio Espacio Publicitario ¿Querés ser relator deportivo? Preparate junto a los mejores Walter Nelson Fabio Pippi Leonardo Gentili Juan Manuel Ponce entre otros y comenzá a relatar con nosotros desde que obtenés el diploma informes al 0800 888 1474 o en Sabatini 4991 Caseros Escucha por internet para todo el mundo a través de www.am600armonia.com Fin Espacio Publicitario La suerte que tú creas nada es sin esfuerzo tuve una visión que me llevó a todo eso vivo subiendo escaleras pero la cima se aleja todo parece el destino igual yo sigo y sigo y sigo y sigo nunca pensé en retirarme no llevo un alma cobarde no llevo un alma cobarde no llevo un alma cobarde siempre mire hacia el futuro y ese es mi rumbo vivo vivo subiendo escaleras pero la cima se aleja pero la cima se aleja todo parece el destino igual yo sigo y sigo y sigo nunca pensé en retirarme nunca pensé en retirarme no llevo un alma cobarde no llevo un alma cobarde siempre mire hacia el futuro y ese es mi rumbo vivo subiendo escaleras vivo subiendo escaleras pero la cima se aleja todo parece el destino igual yo sigo y sigo y sigo vivo subiendo escaleras pero la cima se aleja tercer bloque de doble falta 19 horas 42 minutos y yo dije que estaba viajando que estaba llegando a la cancha y que bueno estaba tratando de ubicarse en la cabina preparando todo para los amigos de All Boys TV que van a estar en la transmisión del partido de hoy señor Leandro Corcho Vireni ¿cómo le va? muy pero muy buenas noches hola Johnny muy pero muy buenas noches para vos también ¿cómo te va? ¿todo bien? bien bien acá recién ingresando al estadio esportivo italiano fresquito bastante fresco acá en el descampado de Seiza ¿cómo está la cancha? ¿vos que la estás viendo ahí? ¿el pasto? ¿cómo lo estás viendo? y ahí hay bastantes pozos en la cancha pero está dentro de todo aceptable pero sí se ve un poco de no sé si es la carrera para decir hacer arena en algunos pozos medio tapados puntaje puntaje de la cancha 6 puntos 6 puntos perfecto y zafó zafó que no sé yo que el fin de semana decían que por ahí caía alguna gota preocupación eso por el lado de All Boys imagino porque la cancha no es muy buena no, no por ahora está despejado el cielo se puede dar unas estrellas pero ya te digo bastante frío está cayendo una pequeña neblina recordemos para el que no está al tanto la cancha esportiva italiana está llegando casi al aeropuerto de Seiza en un descampado importante entonces la neblina se nota mucho más acá bueno Santelmo espera rival All Boys o a Casuso todo suyo bueno como ya saben el partido de ida igualaron uno a uno con el gol de Lucas Vera de parte de All Boys en la Malvinas en Floresta hoy la revancha recordemos para el que no está al tanto no hay ningún tipo de entrada deportiva por ende cualquier tipo de empate van a ir directamente a penales después cualquier victoria clasificado obviamente el equipo que ganó por la igualdad del primer partido pero bueno un Arbois que se prepara con todo repite 10 de los 11 jugadores del partido de ida el único que no volverá a ser titular será Roque Ovejero porque llegó a las cantidades amarillas que que no le permiten jugar hoy está suspendido así que irá a su lugar Osvaldo Ramírez después los mismos 10 que disputaban el primer partido frente a Casuso en el isla bueno vamos con el entonces el 11 titular del Facha Bartel y del otro DT que no me acuerdo el nombre el Pato Solchaga ahí está el Pato Solchaga ahí estamos bueno vamos con el 11 titular de la dupla de All Boys bien en el arco Joaquín Pucheta la línea 4 de fondo lo que decíamos voy a hacer lo mismo que el primer partido con Suárez por derecha la sala central con Nacho Vázquez y el uruguayo Sebastián Martínez por izquierda el chino Bustos en mitad de cancha el uruguayo Soria Osvaldo Ramírez como decíamos que ingresó en lugar del suspendido Rocco Vejero por derecha Lucas de Cito Vera por izquierda el número 10 será Cris de Patito Sánchez y arriba la dupla delantero los goleadores de All Boys Milton Sely y con la 9 Gabriel Navajatella ¿Cómo lo plantea el partido en este caso? El partido va a ser un 4-4-2 y como se viene en partido de día quizá algunos especulaban con que Patito Sánchez con la 10 se suelta un poco más a jugar bien de posición de enganche pero por ahora no va a ser un 4-4-2 definitivo veremos obviamente con el transcurso del partido con cómo se van llegando los resultados y suelta un poco más a los laterales que tienen más vocaciones ofensivas como Lucas Vera y el Pato Sánchez se irán cubriendo las bandas por donde buscan atacar a Cazuzo A Cazuzo todavía no tiene equipo confirmado ¿no? todavía no pegó planillo No recuerdo los 11 pero sí son los mismos 11 o sea no me recuerdo los apellidos pero son los mismos 11 que disputaban también el primer partido frente al hoy Y vos que estuviste ahí en la cancha el martes ¿A Cazuzo levantó un poquito el nivel o y le complicó un poquito a All Boys o All Boys se mantuvo en el nivel que venía jugando en las últimas fechas y se mantuvo en ese caso? No fue un partido bastante bastante parejo creo que el empate fue muy injusto porque fue tramos del partido fueron para uno para otro a Cazuzo no fue un gran rival no pasó por arriba a All Boys sino que a All Boys se lo respetaba de local a Cazuzo le costó un poco quizás en el segundo tiempo después de la igualdad le encontró a All Boys un poco más cansado ahí salió a buscar el segundo pero no convertí mayores complicaciones para Pucheta ¿Coincidirás conmigo que no tiene nada que ver lo que pasó en los partidos del partido o sea en los partidos del campeonato con lo que se juega en el reducido yo lo hablo más que nada porque en el campeonato pasado que estuvo La Boya Urquiza en el momento del reducido los partidos se aparejan muchísimo y se juega a matar o morir directamente sí sí tal cual recordemos que en el campeonato en el campeonato La Boya Urquiza hasta casi pudo hacer el segundo gol imagino que va a ser un partido bastante bastante trabado en los cuales se terminen midiendo ambos y ¿quién te dice? esperemos que no que se terminen los 90 para uno para el otro pero me da la sensación a mí de que esto puede llegar a terminar en penales sí sí para mí también va a ser un partido seguramente muy duro muy peleado que los dos se van a estudiar ninguno de los dos van a querer arriesgar pero bueno puede bien nosotros y toda la gente acá pedimos que no vayan a penales si no lamentablemente esto se va a hacer muy largo tal cual pero bueno usted sabe que bueno en mi caso yo quiero que Olvoy llegue a la final más que nada porque me gustaría ir a la final del partido de ida ahí en la la cancha de Olvoy porque después de ese partido de vuelta va a estar bastante complicado ir a la Isla Maciel sí igual le paso dos primicias una si Olvoy pasa es muy probable que el primer partido se juegue el día domingo en la Isla Malvina y segundo la final ojo que puede ser que a Santelmo lo saquen de su cancha y se juegue en la cancha Nacional de Sarandí apá 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 ¿eh? ¿quién te dice? ¿quién te dice? como siempre aquí en área Ascenso tiene toda la chance el señor Sabor Tucci seguramente está escuchando a ver si vamos a la cancha de Arsenal si está la final del partido de vuelta porque sí imaginé más que nada porque la cantidad de gente que podía llegar a ir del conjunto de Santelmo podía llegar a ser muy grande y bueno está bastante cerca la cancha de Arsenal así es así es aparte no solo también por la gente de Santelmo sino por el tema del periodismo una final podríamos decir el ascenso porque se define quién es Hacienda de B Nacional por eso buscarán un estadio que esté más en condiciones para hacer el importante partido con la posibilidad de que se juegue de noche imagino que no lo van a poner el sábado 15 de junio porque juega la selección argentina imagino que o va a jugar viernes o va a jugar domingo el partido de vuelta sí, sí para mí también seguramente van a jugar antes del partido de Argentina creo que antes como dice la Copa América ya esto va a estar definido así que bueno bueno ¿algo más que le haya quedado señor Vireni? no, por ahora eso recién los jugadores de Acasuso estoy viendo acá están saliendo a hacer reconocimiento del campo de juego todavía los Albois dentro del vestuario me faltó decirle ¿el árbitro del partido es? uy no le complique la vida lo tenía recién justo estábamos hablando del arbitraje que no es un árbitro que ha dirigido muchas veces pero ahora ya se me mezclaron los chapellidos no hay problema no hay problema bueno le mando un abrazo señor Vireni espero que disfrute un lindo partido y ojalá se le dé Albois bueno muchas gracias Johnny abrazo grande abrazo ahí pasaba el señor Leandro Corcho Vireni con todo lo que fue la previa del partido de Albois frente a Acasuso el partido de vuelta como veníamos diciendo entonces ahora sí volvemos a transmitir en vivo desde el Instagram mío el de Johnny Mally vamos a seguir hablando entonces veníamos hablando de lo que fue lo de Tigre en estos 5 minutos redondeo lo de Tigre porque bueno por primera vez en su historia asuma una estrella el conjunto de Victoria tiene la posibilidad de jugar tiene la posibilidad de jugar la Copa Libertadores y esto conlleva que en Brasil pasó en Chile pasó no pasó aquí en Argentina la primera vez en la historia veníamos hablando de veníamos hablando de de lo que es este de la posibilidad del conjunto de Victoria de de llegar a una Libertadores y a la vez jugar este una B Nacional o sea puede llegar a jugar en la cancha deportiva Riestra y a la fin de semana o a la mitad de semana irse a la cancha de Flamengo lo venían hablando colegas nuestros eso de de lograr este lo que es este jugar una Copa Libertadores a la vez de una B Nacional pero veremos cómo se resuelve qué es lo que pasa qué jugadores están jugando mientras tanto vamos a mandar saludos al señor primero Axel Alfaro que nos está escuchando del otro lado al señor Julio Mo que está acá en el vivo en la historia de Instagram obviamente los amigos de Radio Harmonía que también están en vivo viendo nuestro vivo aquí en Radio Harmonía y cerrar el programa siendo las 19 horas 53 minutos diciendo las dos publicidades como corresponde para cerrar el programa primero la de todo todo varillas la mejor madera en calidad buscala en todo varillas te armamos cunas sillas y demás además hacemos entregas a domicilio llama al 4712 6477 4712 6477 y hacernos tu pedido de lunes a viernes de 8 a 18 horas saludos a Fernando de todo varillas y como corresponde Autoradio El Roli realizamos tareas de electricidad audio alarmas mecánica en general y polarizado su consulta no molesta acercate a Pedriel 4975 en Villa Lynch o llamanos al 15 6361 4237 15 6361 4237 el nombre Raúl Moreno mi nombre Jonathan Malinowski y el próximo lunes de 19 a 20 horas arrancamos lo que nosotros decimos en vez de doble falta normal doble falta pero con la Copa América en el medio así que vamos a tener muchísima información mi nombre Jonathan Malinowski un gran abrazo para todos hasta el próximo lunes chau ¡Suscríbete!